Bueno Raúl, solo van dos jornadas, es muy pronto para hacer valoraciones o sacar conclusiones, pero sí que supongo que el vestuario hay ganas ya de sumar la primera victoria y que no aparezca en dudas ni despeja un poquito todo esto. Está claro, que al final lo que importa aquí son los resultados también y cuanto antes consigamos la primera victoria, mejor. Y nada, el equipo está mentalizado y con muchas ganas de que llegue el sábado e intentar hacer un buen partido y sobre todo llevarnos los tres puntos. ¿Pondrá una buena inyección de moral, de confianza, si es que así consiguen los tres puntos? Por supuesto, por supuesto, es algo clave que bueno, no sé si llamarlo ansiedad o ganas, pero la verdad que todo el equipo está deseando que llegue el sábado, de dar lo mejor de sí cada uno y a ver si es posible conseguirla ya. Os vais a enfrentar a un Lugo que tiene cuatro puntos, que no sabéis perder en estas dos jornadas y que se ha reforzado mucho este verano. Sí, bueno, ya sabemos un poco cómo juega Lugo, de ello estamos trabajando esta semana un poco para saber cómo hacer frente a su forma de jugar y creo que bueno, pues es un buen equipo, pero que aquí en casa nosotros tenemos que sacar nuestras armas y bueno, y ganarles. Son partidos muy guardados, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues se han podido ganar dos, incluso se han podido perder. Sí, la verdad que sí, en Zaragoza, en el primer partido contra Zaragoza, como bien dices, pues bueno, al final casi bien ganamos, también podían ellos haberse cerrado y ya no poder haber empatado, al final lo conseguimos y el partido de Sasuna, pues bueno, fue un partido complicado en su campo, donde el equipo, pues bueno, llegaba arriba, pero sí es verdad que nos faltó contundencia, ¿no? Al final, para terminar algunas jugadas, es algo que estamos mejorando y que el equipo lo sabe y bueno, pues vamos a trabajar en ello para que poco a poco, pues ir mejorando la definición y acabar las jugadas y al contrario, ¿no? Nuestro área, pues ser también contundentes y que bueno, pues intentar ser seguros detrás también. Hemos hablado de, bueno, ansiedad o de ganas, puede que el equipo esté pasando eso, que tiene demasiadas ganas de hacerlo bien, lo comentaron también en la primera jornada, no me acuerdo si fue de Lago Junior, que el equipo sale con tantas ganas de hacerlo bien que al final... Hombre, yo creo que tener ganas es bueno, si no tiramos ganas, pero es fundamental que el equipo esté, pues eso, enchufado, motivado, llámalo, yo prefiero llamarlo así, ¿no? Que es una dosis de energía positiva, de querer hacer un buen partido y yo creo que, bueno, que si trabajamos bien y hacemos las cosas como sabemos, pues yo creo que los resultados van a llegar y si puede ser este sábado, pues perfecto. También, bueno, pues una parte importante de los puntos de la liga pasan por hacerse fuerte en casa. Claro, jugamos en casa con nuestra gente, en un campo perfecto para jugar y bueno, pues va a haber ambiente de fútbol, a la gente nos anima y nos apoya siempre y nosotros también queremos hacer valer eso, ¿no? Que vengan aquí y que sepan que va a ser complicado ellos, pues bueno, que puedan ganarnos y nosotros que nos sirva de aliciente, ¿no? De jugar en casa y hacernos fuertes. Tiene un Lugo que emplea un sistema y un estilo de juego totalmente diferente a los otros dos rivales, especialmente a Osasuna. ¿Nos viene mejor? Perdón, que no da igual. Yo creo que más que nada depende un poco más de nosotros, ¿no? No hay que fijarse tanto igual en el rival y sí en el mirandés, en los propios jugadores, en los que me incluyo yo, pues decir, bueno, vamos a mejorar lo que hemos hecho la semana pasada, vamos a ir para adelante, tenemos margen de mejora todavía y vamos a ir a por ellos. Está claro que Lugo es un equipo que le gusta igual tener más el balón, que juega un poco más distinto, pero yo creo que al final lo que sí tiene que ver es el mirandés, que bueno, que sea capaz de ir a por ellos y que no tenga miedo al rival. Desde tu prelegida de la posición, porque ves a tus compañeros por delante, ¿cómo está teniendo un poco ese sistema novedoso, no? No sé si hay jugantes con tres defensas específicas en tus anteriores equipos. Bueno, hasta ahora solo hemos jugado dos jornadas y la verdad que lo que son aproximaciones claras, claras, tampoco ha habido tantas. O sea, al final el equipo está manteniendo una forma de jugar, pues bueno, que mantiene el orden, que les cuesta al equipo contrario, pues si es verdad que llegan, pero no acaban tampoco por hacer muchísimas ocasiones y bueno, lo que tenemos que mejorar es en esa contundencia que te decía antes, ¿no? De que en esos partidos igualados que el equipo está empate a cero, tal, pues saber mantener la portería a cero y en eso estamos trabajando. Y desde mi posición, pues veo, le veo bien al equipo, sinceramente. O sea, creo que sobre todo es muy importante que la gente de arriba también nos oíde mucho y que sea un conjunto, no solamente defendemos tres. Yo creo que la clave de todo es que el equipo empiece a defender desde arriba y eso hace que, bueno, pues se le complique mucho más al rival llegar. Pues la verdad que estoy súper ilusionado, sinceramente. Vengo con muchas ganas todos los días de trabajar, de seguir progresando como portero y la verdad que, bueno, ya te digo, estoy encantado de estar aquí en el Mirandés y, bueno, a ver si hay suerte y sale un buen año, pero por supuesto que súper contento. La idea tuya es eso de ya consagrarte, de sentar tu interés en la categoría y tener más... Está claro que hay que seguir creciendo como portero y eso es jugando y, bueno, pues vamos a ir paso a paso con paciencia y, bueno, pues el día a día, pues seguir exigiéndome cómo lo sigo haciendo y, bueno, a ver si los partidos salen bien y podemos seguir creciendo.